Con la finalidad de exigir justicia para Kenia Hernández, abogada y defensora de presos políticos del Estado de Guerrero, integrantes de la Comitiva por la Libertad de Kenia, se manifestaron la mañana del martes. Los manifestantes afirman que Kenia Hernández, quien se encuentra privada de su libertad en un reclusorio del Estado de México desde el 2020, cuenta con carpetas abiertas de investigación con pruebas inverosímiles en su contra. La libertad de Kenia, que es presa política debido a que no hay una sola prueba de comisión de delito por parte de ella y le han reabierto y reabierto carpetas, ha llegado a tener 31 carpetas por parte del Estado, por parte de la Fiscalía. Integrantes de la Comitiva fueron atendidos por representantes de la Secretaría de Gobernación, ubicada en el cruce de las calles Abraham González y General Prim, Alcaldía Cuauhtémoc, al señalar que incluso una relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se pronunció por la pronta liberación del activista. Y en este texto declaran su libertad inmediata. Solicitamos desde la ONU, desde una relatoría de la ONU, perdón que repita, la libertad inmediata de la abogada indígena Amusga, ella es Amusga hablante del lenguaje Amusgo, su liberación. Finalmente, también hicieron un llamado a las autoridades para hacer justicia por el fallecimiento del abogado y defensor de los derechos indígenas Arnulfo Cerón Soriano. Repórter para Canal 6 TV, Guadalupe Arce.